Música Primer evento que se hacía en Vial y no llega Hola amigos, pues ya andamos aquí en el evento de Miri Noriega De mis compas de South Bandits Ya tenemos un ratito, todavía sigue llegando la gente Ahorita nos vamos a dar una vuelta a ver que trocas cayeron Se ven unas muy buenas Ya le están acelerando una Ahorita les muestro a ver que más hay, que más llega Por allá dejamos el Mustang Y ya saludamos a algunos que otros compas Ahorita viene aquí el que nos invitó al evento Compa Uriel Muchas gracias, un saludo Un saludo con el compayu que se dejó venir en el Mustang Zone Ahorita le voy a echar en la pista de quema de llanta Una pasada nomás Una pasadita Para que no matas Ya arranse el Mustang que está ahí Ya está, bueno Entonces por ahí nos vemos Ahorita venimos a ver este Mustang 1970 totalmente restaurado El carro está impecable Esto es nuevo todo Todo es nuevo Toda la trompa que ven Ah, menos esto Pero el paragolpes no es Esto es nuevo De nuevo De hecho lo tengo que pintar otra vez Porque me lo han rayado entero La trompa esta es todo nuevo Todo es nuevo Esto es cierto Todo es nuevo Primero consiguió, ¿eh? A ver Yo no sé si me contó el video De aquí siento que al calor Yo no sé si me cuento No sé si me cuento Mira lo que me cuento No sé si me cuento Cause I don't deserve a thing And the road ahead is tough They'll try to kick you We are going to run the net We ready? Bye ¡Echale, échale! ¡A eso, vinieron, compadre! ¡Ahí van, compadre! ¿Estamos listos, con los clientes? ¡A la siguiente! ¡A una vieja la gente que se llama! ¡A la siguiente, compadre! 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 La otra es la perienda, para que me entiendan, la luz a la noche fuerte, ¡Nueva el Incienio! ¡Nueva el Incienio! A ver, compañeros! Se va a atorar compadre, se va a atorar, se va a atorar, de la santa nos damos, y una vez, y una vez, claro que sí, ya te vinimos a complacer, como no, si hay peticiones, échenlas para acá, a ver, no se desacomoden de la fila, así como vienen de la fila van a ir entrando, no se desacomoden de la fila, se va a atar, que se lo va a quedar, no paga, la bulla, 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 en el condado de Hidalgo Tiro tus ojos nalando nos vamos conmigo ¡Aguar! ¡Ay, sí, yo voy a hacer encargo! 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 El pueblo que estaba pidiendo es esto que se llama IMG El pueblo que estaba pidiendo es esto que se llama IMG El pueblo que estaba pidiendo es esto que se llama IMG El pueblo que estaba pidiendo es esto que se llama IMG El pueblo que estaba pidiendo es esto que se llama IMG El pueblo que indica eso que se llama IMG ¿Qué compa? ¿Cómo andas? ¿Qué tal está? Ya bien atascadas estas trocas y ya todo enlodado. Está acá en primera fila. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video!